¿Cómo podemos tener la fortuna o mala suerte con las lesiones? Para eso estamos aquí. El partido del Real Madrid, yo creo que viajamos con el equipaje de mano. Y a Madrid hay que intentar viajar con la maleta llena para poder sacar todo tu fondo de armario y poder expresarse todo el baloncesto y todo el trabajo que tiene este equipo. Creo que hasta ahora hemos demostrado contra los equipos grandes que hemos pasado esa asignatura de jugar contra los equipos grandes. Creo que hemos ganado Unicaja, hemos ganado Caja Laboral. Hemos tenido una opción real de poder ganar al Real Madrid. Pero en esta circunstancia yo creo que se convierte todo mucho más complejo. Tenemos la idea de querer ir a Madrid a hacer un partido bueno, a competir, a ser solventes. Yo creo que hasta ahora estamos siendo más solventes que buen juego estamos haciendo. Pero yo creo que esta solvencia que está teniendo ahora mismo el equipo también demuestra unos valores muy importantes. El compromiso, el esfuerzo y la inteligencia del equipo en sacar partidos muy duros. La situación del partido va a ser muy difícil porque nuestro día a día es muy difícil. Estamos entrenando muy poco y cuando estamos entrenando estamos entrenando como ayer en la Pechina con siete jugadores. Supongo que hoy seremos uno más, podremos incorporar a Flor y mañana, después de la entrada de la mañana, sabremos con qué plantilla contamos para ir a Madrid. Los jugadores están haciendo esfuerzo en llegar, pero hay situaciones límite que no te permiten competir. Con todo eso, ya te digo, queremos ir a Madrid a competir, sabemos el estilo del Real Madrid, el equipo que jugará con un ritmo más veloz, más vertiginoso, ya no diría la Liga CB, sino en propia Europa. Sobre todo por las características de jugadores y la filosofía que ha impuesto Pablo. Y todo eso genera una dificultad de que el partido, pues bueno, tendremos que intentar controlar el ritmo. Hay facetas del juego que van a ser importantísimas, como sea el rebote de los dos aros, ellos están reboteando muy bien. Como es el tema del control de pérdidas, para no dejarles a ellos situaciones de ventaja. Y a partir de ahí, seguir o intentar mantener la dureza defensiva que requiere este tipo de partidos. Y actuar con bastante inteligencia en ataque para nosotros trabajar y buscar una opción de poder llegar a tener chance por el partido. Bueno, yo sé los siete sanos que tengo ahora. Esta tarde creo que va a entrenar Flo, creo en el sentido que va a probar y vamos a ver cómo van esas molestias de Pugis. Y Caner, Mele o Gilby probarán en el último entrenamiento de mañana. Hoy no están para entrenar con el equipo y mañana decidiremos si viajan. Lo que sí que queremos es que los que viajen tengan alguna opción de jugar. También está claro, tenemos que cumplir una serie de cupos y de número de jugadores. Pero, y es la auténtica realidad, hasta mañana, al mediodía, que hagamos el último entrenamiento en Valencia, no sabremos si podemos contar con Caner, Mele y con O'Gilby. Más las consabidas bajas de Víctor Claver y Víctor Faberani. Y las molestias que cada día nos da un punto más de temor de flop y truce, porque se va cayendo, se va levantando. Nuestro miedo es un día que se caiga y no se pueda levantar. No, ahora mismo intentamos recuperar a los jugadores individualmente. No cabe duda de que en un momento dado contaríamos con el que en mejores condiciones, entre comillas, se encuentren. Ahora mismo son dos lesiones diferentes, son dos lesiones que les generan molestias. Son dos lesiones con un peligro, si se volvieran a repetir, lo que podría ser una rotura en el caso de Nick y un triple esguince después de ya un mes, pues yo creo que sería ya de apague y vámonos en el tema de O'Gilby, ¿no? Con lo cual va a ser muy importante lo que marque el cuerpo médico, pero también las propias sensaciones de los jugadores, que por eso los tenemos entre algodones. No quiere decir que no paren de trabajar, porque están trabajando pues todo recuperación. Y mañana, si conseguimos que sean parte del entrenamiento, pues a partir de ahí los llevaremos. Pero no te puedo decir exactamente quién está mejor que el otro. Parece ser que después de los últimos tratamientos que se le ha hecho en Madrid a O'Gilby, parece que va un poco mejor. Pero siempre sin contacto, con entrenamiento individual, en torno al fisio, preparador físico. Y siempre también los hombres grandes cuando dejan de competir les cuesta mucho más volver a empezar, ¿no? Con lo cual está un poco en el aire y si la rueda de prensa fuera mañana a mediodía, diría exactamente cómo está, pero en este momento creo que seremos ocho seguro, cuento con Flo, y mañana sabremos si Nick y O'Gilby se suman. No lo sé, nosotros confiamos y creemos, si él también, porque aún no ha tenido la llamada definitiva de incorporación, que pudiera llegar al martes, y de poder llegar, creemos que esa sería la fecha a tope. Bueno, ya te he dicho, yo creo que la frase es que a Madrid aquí con la maleta llena y vamos con el equipaje de mano, ¿no? Yo creo que eso marca un poco nuestra situación actual. Y en cuanto a las lesiones, yo creo que son lesiones diferentes, son lesiones individuales, y uno puede recapacitar en torno a lo que tú dices si tienes lesiones musculares, si tienes roturas fibrilares y demás, pero hemos tenido dos roturas óseas, hemos tenido dos esguinces en la competición, y lo de Nick ha sido un tirón dentro de la competición, sobre todo, y lo de Flo, es un tema de pubis que tiene este año, el año pasado, porque este año no puede parar. El problema es que los que van quedando sanos también van haciendo un sobreesfuerzo porque vamos sacando partidos. Es decir, todo esto hay que ver que nuestro nivel de resultados de las últimas seis jornadas, ya te digo, no es un juego óptimo y brillante, pero es un juego solvente de ir sacando resultados. Con lo cual, creo que en ningún momento ni se debe mentar, ni mencionar o pensar que es un tema de planificación. Es un tema de lesiones que se han juntado todas en el mismo momento, y luego también en la misma posición. Tenemos muy, muy castigada la posición 3-4 del equipo, una posición a día de hoy en el baloncesto moderno clave para desempeñar tu táctica defensiva y tu táctica ofensiva. Bueno, yo lo que pido es que mis jugadores se recuperen. Eso es lo que yo tengo entre ceja y ceja, y eso es lo que les pido a ellos y les pido a los servicios médicos y a los preparadores físicos, de que hay que sacar estas lesiones hacia adelante cuanto antes. En cuanto al tema de refuerzos y no refuerzos, son lesiones puntuales, pero no pensamos que sean de una larguísima duración. Ya Víctor Claver y Víctor Faberini pensamos que llevan más de la mitad del plazo. Con lo cual, se trata de sacar el máximo de lo que tenemos ahora mismo, sabiendo las consecuencias de futuro que nos pueden pasar. Estamos gastando mucha gasolina sobre unos mismos pilares y el club, yo creo que como club que quiere ser, tiene que estar al día del mercado y si en un momento dado se da alguna situación o la situación, vemos que no mejora de una forma evidente, está claro de que no nos podemos plantear estar semanas tras semanas y partidos tras partidos con una plantilla tan corta que, como vuelvo a decir, no solo es el momento del partido en que se ven 10 jugadores, es que el día a día está siendo muy complicado y más encima esta semana que no hemos podido entrar ni a la Fonteta. Estamos entrando a la Pechina en unas condiciones que, bueno, agradecemos poder tener a la Pechina pero nos reúne las mejores condiciones. Y dejo muy claro, ni soy un entrador llorón ni soy un entrador que se monte a las excusas. Yo quiero ir a Madrid a competir, yo quiero ir a Madrid a sacar nuestra opción, nosotros vamos a ser valientes en nuestro planteamiento de partido y lo que cuento es la realidad que ahora mismo rodea un equipo muy castigado por una serie de lesiones.